Y déjeme ir inmediatamente al sistema, porque veo que ya nos está esperando el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, quien es blanco, hablando de campañas, de una campaña que raya también en campaña de desprestigio, que busca impactar en su honorabilidad, en su credibilidad, y que quede evidenciada esta mañana. Roberto Gil Suart, el que fuera secretario particular de Felipe Calderón, de este grupito de los Cabeza de Vaca, porque es también de ese grupito que defiende al gobernador actual de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo diciendo cualquier barbaridad en los espacios de Carlos Alarraqui, junto a Beatriz Pagés, junto al conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el saco de PUS, Javier Lozano. Ahí el centro de los ataques fue Santiago Nieto, que ha estado denunciando a este grupo, a esta red de mafiosa, ¿por qué no decirlo?, política allá en Tamaulipas. Y bueno, pues le agradezco mucho al doctor Santiago Nieto, que se enlace para hablar sin censura. Doctor, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues, ¿cómo ves? Estos esfuerzos, creo que está claro que hay intereses que buscan, pues creo yo, es mi opinión, bajarte a la mala, bajarte a la mala con estas acusaciones de Roberto Gil Suar, quien sin presentar algo, pues escupe cualquier barbaridad y se lo festejan periodistas como Beatriz Pagés, payasos como Carlos Alarraqui y pues ni qué decir de Javier Lozano. ¿Cómo reaccionas a esto que muchos vimos en la mañana, Santiago? Sí, a ver, primero, yo creo que esto hay que verlo en el contexto de Tamaulipas, evidentemente. Estamos, como alguna vez lo planteó el diputado Fernández Nordoña en el Senado, es que es un asunto de manzanitas y las manzanas más importantes y la manzana más importante de las seis que se compitieron durante este 2022 es precisamente Tamaulipas. Y atrás de eso está evidentemente el calderonismo y lo que se llamó durante el peñanitismo los panistas rebeldes, este grupo de ex senadores del PAN que lograron conquistar varias entidades federativas. Hay que decir que Carlos Joaquín en Quintana Roo se separó de ellos, ellos traicionaron a Francisco Domínguez en Querétaro y paulatinamente fueron perdiendo todo, perdieron Baja California Sur, perdieron también, bueno, aunque el PAN conserva aguas calientes, lo pierde el grupo político, lo mismo que Durango, que se va al PRI, y su último bastión era en realidad Tamaulipas. Ahorita ya están haciendo negocios con el gobierno de Chihuahua, que bueno, pero si Maru Campos no quiere ver, es porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el tema central con Tamaulipas es precisamente el personaje de Cabeza Vaca. Cabeza Vaca pensaba que iba a ser candidato a la presidencia de la República en 2024 y precisamente por eso me llamó sicario. Claro, lo único que yo maté o he matado en mi vida ha sido sus absurdas aspiraciones presidenciales, pero en ese contexto hay que recordar quién es el personaje de Cabeza Vaca. Cabeza Vaca es detenido en 1986 en Texas por robo de armas. A ver, perdón, no se robó unas papas de súper, o sea, no se robó, se robó armas. Y fue detenido, cuatro personas fueron detenidas en ese momento en Estados Unidos y casualmente tres mueren entre 1998 y el año 2000, todas por homicidio doloso, se matan a balazos, precisamente en la época en donde Cabeza Vaca empieza su carrera política para ser diputado federal en el año 2000. Si alguien, hace un momento hablabas sobre la relación de la política con el narcotráfico, en algún mitin en el año 2003, Cabeza Vaca para ser presidente municipal de Reynosa, termina repartiendo imágenes de Osiel Cárdenas en un evento en el campo deportivo de béisbol en Reynosa. Y bueno, perdónenme, y ahora que los priistas no se acuerden de esto, es una lástima, pero en 2016 los priistas denunciaron al truco y a Cabeza de Vaca como personajes que estaban siendo apoyados por la columna armada, que es un grupo delincuencial en Tamaulipas. Y esa carpeta de investigación existe respecto a la relación de Cabeza de Vaca con los grupos delincuenciales. Ahora, Cabeza de Vaca manda a su mensajero, que es Gil, pero déjame decirte algo, Vicente, yo no me voy a... A ver, yo soy un académico de la UNAM, soy un profesor, tengo un prestigio, yo no me voy a rebajar a discutir con Roberto Gil, por favor. Mi tema es con Cabeza de Vaca y yo he seguido apoyando a Américo Villarreal y el tema es que están absolutamente apanicados, temerosos, de que cuando llegue el gobierno de Américo Villarreal, que debe tomar protesta el 1 de octubre, y se haga justicia en el estado de Tamaulipas. Es un estado en el cual la extorsión, el soborno, el cohecho, el peculado, han sido el modus operandi de este grupo político, que pensaba así, tener recursos para la elección presidencial de 2024, y que en este momento su único camino es la casa. Me han acusado a mí de... En una serie de tweets, en la primera serie de tweets hablan sobre mis declaraciones fiscales, me señalan que tengo discrepancias por los 200 mil pesos y que tengo 700 mil pesos que me han pagado por temas de renta de inmuebles, así están, están en mis declaraciones fiscales, precisamente es lo que le he enterado al fisco. Y el segundo tweet sobre un departamento que está en donde se menciona que recibí un crédito bancario para su adquisición, más del 85% para su adquisición. Y después, el tercer serie de tweets, que es ciencia ficción. Hablan sobre una serie de empresas con las que yo no tengo ninguna relación en ningún momento. Y bueno, por supuesto, voy a presentar una demanda por daño moral y en su momento presentaré denuncias por enuso ilícito de mi información fiscal, que debe estar protegida por el secreto fiscal y que solamente autoridades pudieran tener acceso o conocimiento de ella. He solicitado una cita contra aquel buen rostro para exponerle el tema. Y bueno, pues por supuesto que yo soy un hombre de leyes y seguiré trabajando en mi ámbito legal para dejar, decía Salvador Allende, perdóname por parafrasear a Salvador Allende, a quienes tienen el dinero pero no la razón. Dejar en la indominia de la historia a quienes tienen el dinero pero no la razón. Nada más para confirmar, habrá respuesta de Santiago Nieto legal, respuesta legal a los señalamientos de Roberto Gil Suar, que es el mandadero, el vocero de este grupo de poder desde Tamaulipas. En los últimos tuits, de hecho, hay una acusación hasta de lavado de dinero, doctor, en tu contra por parte de Roberto Gil Suar. Nada más porque creo que ha sido puntual con lo que dices. Esto no se trata de un asunto personal, al menos de tu parte, porque recuerdo que en su momento hasta la revista Proceso, que ya, si me permites, leeré parte de esto que escriben o escribieron sobre Roberto Gil Suar y el tufo de corrupción en su paso por el gobierno de Calderón. Mathieu Torler escribió precisamente esa situación personal porque se trata de Roberto Gil Suar, el exesposo de tu ahora compañera de vida, Carla Humphrey. Nada más para aclarar, de tu parte no es un asunto personal y habrá una respuesta legal a Roberto, al abogado Roberto Gil Suar, ¿no? Sí, a ver, si Gil tiene un asunto personal, pues es su tema. Carla y yo estamos muy por encima de él y muy por encima de todo. Al final del día, Proceso ha sacado unas notas, vi hace poco contralínea, vi algún asunto incluso en reforma. Se habla de 496 millones de pesos solamente en depósitos y retiros de sus cuentas. A ver, perdóname, es como si el Chapo Guzmán te acusara o me acusara de narcotráfico. Es increíble. No, evidentemente no y evidentemente sí va a haber una respuesta jurídica y yo también estoy convencido de que cuando llegue la nueva fiscalía en Tamaulipas va a haber cambios importantes respecto a la forma de operar. Hoy la fiscalía de Tamaulipas opera en una manera de venganza, ha generado órdenes de aprehensión a todo el equipo de colaboradores de Américo Villarreal, ha buscado órdenes de aprehensión inclusive contra los presidentes municipales de Morena, presidentes y presidentas municipales, en un régimen de terror. Y recientemente, déjame comentarte algo, aprobaron la semana pasada una reforma a la ley orgánica. Primero, para quitar la posibilidad de que hubiera una mayoría calificada para la decisión de los cuerpos colegiados, la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, etcétera. Y por supuesto, se implica la remoción del fiscal, la remoción del auditor superior y lo dejan en mayoría simple. Ellos tenían mayoría simple en ese momento. El PAN tenía, PAN y sus aliados, 19 diputados y diputadas contra 17 de Morena y sus aliados. Y cambian la ley para reducirlo. Ellos ponen a los, a los, a los, a los, cambian, ponen a los directivos de los, de los órganos de dirección del Congreso y luego vuelven a reformar la legislación para que, que solamente puedan ser removidos por mayoría calificada. Y no solamente eso, que no puedan ser, eh, removidos del cargo durante la, los primeros años de la administración de Américo Villarreal. Y eso hay que sumarle a otra cosa, que las leyes no pasen a, a, a promulgación del Ejecutivo, sino que directamente sean enviadas al periódico oficial del Estado. Eso es evidentemente inconstitucional. Hicieron, no convocaron a los diputados y diputadas de Morena, hicieron una reunión por Zoom, eh, aprobaron sin moverle una coma a ellos que se quejan tanto de eso. Y a mí me parece un escándalo. Si eso hubiera pasado en cualquiera de los, cualquiera de los países latinoamericanos que gobierna la izquierda, incluyendo Colombia, que acaba de ganar la izquierda de las elecciones, y Brasil, que en octubre ganará la izquierda, sería un escándalo por parte de la derecha. Eh, o si hubiera sido en cualquiera de los 22 estados, que tiene Morena, hubiera sido también un escándalo. Y no, y vemos esto, y a mí me parece particularmente grave, porque es el rompimiento del Estado de Derecho. Eh, y ese rompimiento del principio de legalidad, y ese rompimiento, pues, de la forma de organización que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Entonces, sí estoy realmente preocupado y pidiendo que se voltee a ver a Tamaulipas por el nivel de ilegalidad al que se ha llegado y el nivel de irresponsabilidad de un gobernante que parece, por lo que dicen, las lenguas ya no están ni en Tamaulipas, y, bueno, que seguramente será un prófugo de la justicia en los próximos meses. Entonces, no me preocupa la campaña, sé que tengo un pautado, inclusive, me habían dicho el nombre de una empresa que resultó que no era la que estaba pautando en mi contra, hay una empresa cuadrante, la que recibe dinero del gobierno de Tamaulipas para atacarme en redes sociales, pero, bueno, yo creo que lo importante es estar con la frente en alto, es absurdo lo que mencionan ahí, es ridículo, y por supuesto que me voy a plantear los asuntos ante los tribunales. Santiago Nieto, ¿terminará en la cárcel? Porque, pues como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en su momento, fue usted, doctor, el que promovió, el que llevó el caso de Cabeza de Vaca hasta donde se llevó. Fue siempre muy claro como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso Cabeza de Vaca todavía gobernador panista de Tamaulipas. ¿Terminará Cabeza de Vaca tras las rejas con lo que usted sabe? Le pido su opinión porque veo que maneja mucho en Twitter el hashtag Cabeza de Vaca ya te vas, pero ya te vas a la cárcel o ya te vas a la calle desde la perspectiva de Santiago Nieto. Desde mi perspectiva hay elementos suficientes de defraudación fiscal, de evasión fiscal, de enriquecimiento ilícito, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, como para que el señor Cabeza de Vaca vaya a la cárcel, por supuesto. Hay delitos que son de competencia federal y yo he visto a la Fiscalía General de la República, al fiscal Gertz, muy atento en el caso y de hecho ellos fueron los que solicitaron la orden de aprehensión que si bien el señor Cabeza de Vaca tuvo una suspensión, lo cierto es que hay otra serie de delitos que necesitarían judicializarse las carpetas de investigación. En mi oportunidad yo presenté dos denuncias, pero no solamente fue la Unidad de Inteligencia Financiera, fue la sección instructora, la Fiscalía General de la República, un juez de control, fue la propia Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas las que consideramos en conjunto las instituciones del Estado mexicano que el señor Cabeza de Vaca había cometido esta serie de conductas ilícitas. Y pues sí, es una tradición en Tamaulipas que los gobernadores terminen en la cárcel y sin duda Cabeza de Vaca va a seguir con esa tradición. Santiago Nieto, mencionaba la riqueza de Roberto Gil Suar, perdón que regrese a ese tema, pero quiero ser clarísimo, yo tengo, yo tengo documentación, yo tengo información de que del 2007 al 2020 las cuentas en pesos, porque hay cuentas en dólares y hay cuentas en pesos de Roberto Gil Suar, recibieron depósitos en pesos de cerca de 500 millones de pesos, 496 millones, 160 mil, 703 pesos y 8 centavos, pero no solo eso, también las cuentas de Roberto Gil Suar recibieron en ese mismo periodo 456 mil 890 dólares y 2 centavos, ¿qué cosas? porque hasta el 2020 en pesos se retiraron 440 millones, a Malayón diríamos en Sonora tener acceso a esos fondos, 440 millones de pesos de las cuentas de Roberto Gil Suar y 456 mil 125 dólares con 77 centavos, yo pregunto ¿es esto parte de lo que en su momento publicó la revista Proceso y si recuerdo bien se publicó en enero de este año? Nada más voy a citar un par de párrafos, dice Matthew Torler en la revista Proceso, contufo a corrupción la millonaria fortuna de Gil Suar, bajo el amparo del entonces presidente Felipe Calderón se gestó la meteórica carrera política y de negocios de Roberto Gil Suar sin embargo la cara oculta del éxito del panista ha sido documentada desde el 2017 por la unidad de inteligencia financiera debido a operaciones financieras inusuales reportó ingresos entre 2002 y 2021 por 76.4 millones de pesos así como entre otros movimientos préstamos por 63.3 millones de pesos que encajan con un desvío de dinero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012 considerado en su momento como arquetipo del nuevo pan Roberto Gil Suar aprovechó su paso por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como trampolín hacia una vida de millonario que construyó entre cargos públicos y negocios al amparo de los gobiernos de sus aliados políticos y que ahora son investigados por el gobierno federal ¿qué me puede decir de esto doctor? Bueno a ver lo que Gil siempre ha querido bueno en realidad cabeza de vaca que es el cerebro y Gil es nada más el mandadero es que yo haga público la información que conozco de él y la cual tuve acceso en mi cargo en la unidad de inteligencia financiera no puedo hacer eso porque es una conducta delictiva lo que puedo decir es que la fiscalía general de la república me requirió en tres ocasiones información se le entregó la información a la fiscalía respecto a las operaciones presuntamente ilícitas de Gil y bueno lo único que puedo decir respecto a los montos que acabas de mencionar es que se quedan cortos respecto a la riqueza y la fortuna de Gil pero claro mala vida evidentemente también debo decir dos cosas uno no es no es no es Santiago Nieto no soy yo es Josefina Vázquez Mota y las personas secanas de esa campaña quienes dijeron que les habían desviado más de 60 millones de pesos que correspondía con lo que recibió el despacho de Gil en esa época y por supuesto también está el caso de Talía Vázquez la hermana de la senadora Antares que reporta que su entonces esposo Casinero le dio 800 mil dólares en efectivo a Gil para temas vinculados con corrupción en la entrega de casinos entonces no soy yo ha habido denuncias que se han presentado en contra de Gil él me organizó una y presentó en diciembre del año pasado una denuncia anónima en mi contra en la Fiscalía General de la República pero bueno la verdad es que el tema es muy sencillo a mí me acusa de 200 mil dólares 200 mil pesos perdón de discrepancia fiscal y 700 mil pesos de inmuebles que me paga una empresa empresas perdónenme que contratan sus gobiernos o sea BATRE que es una empresa que a mí me ha contratado para dar cursos de capacitación está contratada por el el municipio de Querétaro y CAES es una empresa que está contratada por el Estado de Quintana Roo que son gobiernos panistas no son gobiernos de Morena entonces que son empresas falladas y tal es una es una vil mentira pero así son los panistas eso es lo que hay que tener claro los panistas tienen una doble moral o no entienden de moral y no entienden de ética y están desesperados porque están desesperados porque viene la renovación del gobierno en Tamaulipas y no les va a alcanzar ni siquiera con Reyes Rodríguez les va a alcanzar para buscar la anualidad de la elección sencillamente porque su principal argumento es que el narcotráfico influyó en las elecciones en Tamaulipas sí pero todos sabemos que el principal aliado del narcotráfico se apellida Cabeza de Vaca en Tamaulipas doctor no quiero abusar de tu tiempo pero déjame hacerte un par de cuestionamientos más porque lo pide la gente en el chat no sé si estés revisando tus redes pero en el chat lo mismo hay gente que te critica que te cuestiona pero hablan de si te interesa terminar siendo fiscal general de la república hay mucha gente inconforme con la aparente lentitud que hemos señalado muchos como tu servidor de el fiscal general de la república Alejandro Gersmanero y conste que no quiero amarrar navajas yo sé que ha habido tensión cuando eras director de la unidad de inteligencia financiera y el fiscal pero como te interesaría regresar a la cuarta transformación bueno me has dicho que nunca te has ido pero a participar activamente en el en el gobierno mucha gente te menciona como posibilidad de de fiscal si Gersmanero se fuera a quien le reclaman pues la falta de resultados que le dices a esa gente que que se está comunicando con nosotros Santiago bueno yo que estoy igual de preocupado que ellos por la procuración y la impartición de justicia del país el sector justicia es un sector donde que conozco y que creo me tocó ser magistrado me tocó ser fiscal me tocó ser titular de la unidad de inteligencia financiera y en todos los momentos ha sido como han sido experiencias muy gratas yo tengo mucho respeto por el doctor Gersmanero y creo que es importante apoyar a todos a las autoridades gubernamentales de este país sean órganos autónomos o sean del gobierno si al presidente le va bien a México le va bien y ese ha sido mi punto de vista y mi punto de partida por cierto estuve el domingo en Guadalajara apoyando al canciller Marcelo Ebrard estuve hace una semana un poco más de una semana en Toluca acompañando tanto a la doctora Sheinbaum como al canciller Ebrard como a Dan Augusto en los eventos de Morena y creo que es importante decirlo no hay ilicitud alguna ojo no nos dejemos engañar ni no nos equivoquemos el artículo tercero párrafo primero incisos a y b de la ley general de instituciones y procedimientos electorales dice que define que son los actos anticipados de precampaña y de campaña y puede haber actos anticipados de precampaña cuando inicia el proceso electoral y hasta que empiezan las precampañas y puede haber actos anticipados de campaña cuando terminan las precampañas y hasta que empiezan las campañas y todo eso es en el marco del proceso electoral es mentira que se señale que se viola la ley por tener este tipo de eventos sería increíble que no pudiera haber eventos de corte partidista en una nación democrática y además también tengo que decirlo la única excepción que establece el tribunal electoral pues establece tres elementos tres criterios que son el personal el material y el temporal la única excepción es el temporal pero señala que puede ser fuera del proceso electoral pero que tenga proximidad con este estamos a casi un año y medio desde que inicia el proceso electoral un año cinco meses cuatro meses y creo que es increíble que alguien diga que eso es un acto anticipado de campaña no creo que al contrario estamos abriendo un debate público respecto a las posiciones y yo estoy convencido de que cuando lleguen las definiciones los tiempos electorales la unidad de la izquierda mexicana de Morena terminará permeando y manteniendo el control gubernamental en el año dos mil mil veinticuatro porque en un país con sesenta millones de personas en pobreza creo que lo que más nos conviene es mantener políticas como las que ha instrumentado el presidente López Obrador para cerrar doctor seguramente te enteraste que fui personalmente a preguntarle al presidente de algo que nos mencionaste en la anterior entrevista que nos concediste esa investigación armada que me comentaste dejaste cuando saliste de la unidad de inteligencia financiera sobre los flujos de capitales que llevaban a Peña Nieto sigo esperando que el el señor Pablo Gómez titular de la unidad pues acate la instrucción del presidente de aclarar si continúa esta investigación o no y mientras llega esa aclaración de Pablo Gómez yo te pregunto ¿no había una investigación armada sobre Felipe Calderón? Bueno a ver Felipe Calderón es una cosa impresionante Felipe Calderón lo que podría decir insisto que es información que no puedo revelar pero es una cosa impresionante el flujo de recursos respecto a empresas sobre todo energéticas dejo lo académico porque yo también me dedico a la academia y hay empresas hay universidades e institutos que me pagan por conferencias lo mismo que a Calderón pero sobre todo me llama la atención como las industrias energéticas le traspasan recursos y sobre todo y también como y eso es información que se le entregó al Instituto Nacional Electoral en su momento como México Libre desde la ocupación política nacional que pretendió constituirse como partido político también recibía recursos no necesariamente de fuentes conocidas a través de sistemas de pago es decir no había forma de identificar quién había financiado a México Libre y eso evidentemente es una ilegalidad en términos electorales pero es el mismo bloque García Luna y Cárdenas Palomino están detenidos en este momento me tocó denunciarlos en su momento me tocó denunciar a Cabeza de Vaca que ya se va no lo hice con Roberto Gil porque pensé que se iba a ver como una cuestión personal y lo menos que quería es que eso se diera como una cuestión personal insisto que Cárdenas y yo vivimos nuestra vida y lo que haya pasado antes pasó antes y se acabó pero el caso de Felipe Calderón y en general de este modelo de forma de hacer política se acabó el 5 de junio en Tamaulipas porque Américo Villarreal ganó las elecciones y entonces perdieron el último reducto que tenían perdieron el último espacio y están huérfanos y por supuesto pues van a van a querer este dilapidar el capital de Chihuahua y ahí las personas de Chihuahua pues tendrán que estar muy cautelosas ser muy prudentes y sobre todo actuar con inteligencia para evitar que los recursos que finalmente son limitados para las entidades federativas de nuestro país se vayan al pecunio al capital personal de este tipo de sujetos que han estado viviendo del erario público de los últimos dos sexenios y medio pero bueno entonces habría elementos para investigar a Felipe Calderón y esos dineros extraños ¿no? Bueno la información la tiene el INE en el caso particular de México Libre y bueno por supuesto que es imposible que no hubiera tenido conocimiento respecto a las actividades ilícitas del señor García Luna en algún momento estos días públicos porque tuvo que ver con los juicios que se han llevado en Estados Unidos y los procedimientos que hay en México García Luna llegó a contratar con el gobierno federal más de 2.600 millones de pesos más de 70 millones 77 millones de dólares sin contar un diagnóstico que le hizo a la Fiscalía de la Ciudad de México por 31 millones 31 millones de pesos por un diagnóstico eso a mí me parece me parece en la administración de Mancera entonces todo eso me parece increíble pero afortunadamente ¿qué es lo que yo veo? el próximo año va a ganar Morena el Estado de México sin duda serán 23 estados gobernados por la izquierda por Morena y a partir de ahí pues no hay duda de que la presidencia de la República permanecerá en Morena para 2024 en particular mi posición creo que es pública y notada yo llegué a la 4T invitado por Marcelo Ebrard y creo que es un tema de lealtad mantenerme en el proyecto en el que además creo y creo que eso es una parte importante que hay que seguir puntualizando mantener los programas sociales todo este impulso que ha mantenido que ha generado el presidente López Obrador y bueno darle un matiz que tenga que ver con los avances que ha habido a nivel internacional y eso creo que el mejor que lo puede hacer es precisamente el canciller encargado de las relaciones internacionales de México que es Marcelo Ebrard pero bueno lo importante es que este grupo político se acabó su ataúd está en Tamaulipas cabeza de vaca no creo que ni siquiera que llegue a la toma de protesta seguramente o llegará con amparo a la toma de protesta y sus secuaces también los vamos a ver fuera yo desde aquí daría un llamado al senador Pachita que está en prisión por no delatar a todo este grupo de personas si él hablara puede obtener un acuerdo reparatorio y puede tener un criterio de oportunidad que nos permitiera a los verdaderos artífices de la ilegalidad pues eso lo fue en mente con un instrumento poder que sean procesados penalmente y me refiero por supuesto a cabeza de vaca y a todo este grupo de panistas que estuvieron en el Senado ¿Qué senador es Santiago? Ah, el senador Lavalle que está ahorita preso el senador Lavalle por Campeche está preso acusado por Emilio Lozoya por temas de enriquecimiento ilícito y hay elementos por supuesto por haberles recibido muchos por la reforma energética pero él sabe que todos ellos recibieron recursos y si él hablara podrá salir con un criterio de oportunidad y podrá tener un acuerdo reparatorio yo creo que es lo claro no lo dejan este grupo de cabeza de vaca etcétera pero yo creo que debe de tener claro que lo traicionaron y debe pensar realmente que es lo que lo que tiene lo que él sabe de cómo fue la operación por lo demás yo seguiré en la vida académica yo seguiré porque además jurídicamente lo que me lo que me corresponde seguiré dando conferencias dando consultorías dando asesorías dando entrevistas apoyando al presidente López Obrador desde donde él me 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 considere que deba que deba estar y bueno por supuesto que seguiré poniendo el dedo sobre la llaga en los temas de corrupción vinculados con el panismo que tanto daño le hicieron al país que finalmente nos sumergieron en una guerra que no ha podido terminar si bien la intensidad ha disminuido estuvo en Chihuahua estuvo en Coahuila y pues el dolor de los y las familiares de los desaparecidos es grande y evidentemente es grande porque se produjo a partir de una política absurda de buscar legitimar un gobierno que había llegado de manera cuestionada al poder como fue el de Felipe Calderón y el resultado fue lo que vimos la generación de una guerra absurda entonces yo seguiré con estos temas puedo arrendar mis inmuebles pues si los puedo arrendar de eso me tengo que vivir de algo y algo que también me parece muy importante decirlo sobre todo a tu audiencia yo ganaba mi sueldo como funcionario pero no tengan ningún impedimento legal como por ejemplo mi esposa si lo tiene para poder recibir recursos de otro lado en regalías en arrendamientos en asesorías siempre y cuando evidentemente no hubiera conflicto de interés y eso fue lo que hice ahora ¿qué viene? pues la batalla por Tamaulipas es una batalla importante tenemos que voltear a ver qué está pasando en Tamaulipas Hidalgo Quintana Roo Oaxaca son espacios en donde la transición se está dando de manera ordenada y bueno tenemos que no podemos dejar de ver Tamaulipas porque es la batalla más importante de este año y es evitar que este grupo político siga mermando las finanzas y siga mermando el Estado de Derecho en nuestro país te agradezco siempre por tu generosidad doctor este espacio sin censura tiene la intención de hacerle frente a a lo que consideramos son calumnias y difamaciones y obviamente siempre con el objetivo de hablarle con transparencia honestidad y con la verdad a esta audiencia diferente e inteligente te agradezco que hayas acertado este enlace y espero que nos veamos muy pronto aquí o allá en la Ciudad de México doctor Santiago Nieto yo encantado y nuevamente pues muchas gracias y un saludo al auditorio gracias el doctor Santiago Nieto extitular de la unidad de inteligencia financiera soltando dos que tres golpes contundentes no que digo no que digo dos que tres una serie de ganchos al hígado a ese grupo enquistado en Tamaulipas del que asegura se ha convertido en el mandadero Roberto Gil Suar y por eso los ataques en su contra bueno déjeme agradecer